Hola, soy Antony Choye, tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te con gusto? Con Nathalie. Hola, Nathalie. ¿Dónde nos llamas? Te voy a ser a dos. Cuéntanos, Nathalie. Bueno, esto le pasó a mi papá. ¿Qué le pasó a tu papá? Estaba ahí a la excursión con unos amigos. Las Huacas de Ica, no sé el nombre exacto de Las Huacas, pero es el Cerro Blanco. Cerro Blanco, ok. Ya, este, estaba bien acampado esa noche, y mi amigo había pasado orinado. Dice que a lo lejos vio una chica así, vestida de blanco, que le llamaba. Entonces, el señor se asustó y llamó a mi papá y dijo conmigo. ¿Ya? Entonces, dice que le miraban a la chica, pero no iban donde ella. Ya luego ya, pues echó una hormiga de nuevo, y la bata de mi papá también se levantó de nuevo. Salió, pero en vez de mirar a la chica, vio un minotauro. ¿Vio un minotauro? Sí, un minotauro. Es un hombre. Sí, yo sé, yo sé. Es un hombre y... no se explicó, pues. Claro, es un hombre que tiene un cuerpo de hombre y cabeza de toro, ¿no? El minotauro. No, no, que tiene pata de caballo. Ah, pata de caballo. Ya, ya, ok. Bueno, ese sería otro personaje, un fauno, de repente, no sé. Pero bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues el papá dice que lo vio, pero, o sea, el hombre no lo vio a él, sino que pasó de frente. Ya. Se iba de frente. El papá lo miró, pues, se asustó. Ya, pues, de nuevo, ya hemos amigos y sus amigos, igual que lo vieron. Ya, pues, ya asustaron a dormir, ya asustados. No, ya. Y al día siguiente, pues, cuando amaneció, este, están bajando y encuentran por un poblado de por ahí. Sí. Y le preguntan, pues, no, si alguna vez se habían visto, otra gente había visto lo mismo. Claro. Y el señor agarraba le dice, este, pero, ¿verdad usted no está dormido ahí? Sí, señor, hemos dormido. Ay, es que por ahí, cuando la gente va, dice que la chica, al menos se lo han visto, pero dice que esa chica es a la gente. Ya. Te llama, te llama y tú te vas y despieres, luego desaparece la persona. Ya. Y de mi notario dice que salió todas las noches, no recuerdo qué voy a terminar ahora, pero dice que siempre pasa por ahí. En la zona de Cerro Blanco. Ahora, Cerro Blanco en Ica, me dices, ¿no? Sí, en Pisco, Pisco. Ah, Pisco. Ya, ahora, ¿tu papá lo vio? ¿Tu papá directamente lo vio a este, este ser, digamos? Sí, sí, se lo vio. ¿En qué año fue esto? ¿Habrá sido, te ha dicho tu papá? Uy, el año. Ya. Ya, ya. Ahora, bueno, ahora, digamos, el minotauro en realidad, estos seres mitológicos que son, que digamos, eran parte de la mitología griega, ¿no es cierto? En realidad el minotauro es un hombre con cabeza de toro. Inclusive hay la famosa leyenda mitológica del minotauro de Creta, en el laberinto de Creta, uno de los seres con los cuales se centró frente a Hércules, ¿no? Pero lo que tú me estás hablando más bien sería un fauno, ¿no? Que es un hombre con cabello, con patas de cabra o de caballo, ¿no? ¿Antonés? ¿Sí? ¿Hola? El papá dice que ha sido por el 80, más o menos. En el 80. Ok, muy bien, muy interesante. Este, Nath, lo que me estás contando. Bueno, creo que nuestro productor tiene tu teléfono, este, Carlos. Entonces, para, depende, más adelante, para estar en contacto contigo, porque qué interesante esta historia de estos seres extraños en pisco, ¿no? De repente, no sé, seres interdimensionales. Gracias, este, Nathalie. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Con quién tengo el gusto. Aló, con doctor. Sí, así es. Con quién tengo el gusto. Este, Sheila, de San Juan de Miraflores. Hola, Sheila. Cuéntanos, por favor. Doctor, y pucha, yo escucho su programa todos los sábados y los domingos, no me pierdo ni uno, pero creo que hasta ahora no ha tocado el tema de las bacterias extraterrestres. Ah, no, ese tema no hemos tocado, ¿ah? Imagínate. Sí, sí, me parece muy interesante, porque tengo una información sobre que hay bacterias y las están estudiando, han encontrado bacterias en México, dice que pueden identificar la vida alienígena. Son, este, unas bacterias que las se están estudiando en la NASA. Ah, ok. Las han encontrado en un grupo de pozas en el desierto de Chihuahua, en México. Ok. Sí, pues, y me parece muy interesante. Ah, sí, sí, sí. Y también le quería preguntar sobre, este, si es verdad o es ficción nada más sobre los hombres del negro. Bueno, mira, te cuento, Sheila, que nosotros hicimos un programa sobre hombres del negro en el Perú. En realidad fue la primera vez en los medios de comunicación que se hablaba de la presencia de hombres del negro aquí en el Perú. Tuvimos en cabina a personas que han tenido experiencias con esto. Yo te cuento, yo he estudiado hasta el momento cuatro historias de hombres del negro, de presencia de hombres del negro aquí en el Perú, y de las cuales, de las cuatro, tres, te digo que son absolutamente reales. Sí, sí, sí. Absolutamente reales. Sí, sí, sí. Hay un señor que se llama Fabio Serpa. Ah, Fabio Serpa es el famoso, claro. Sí, 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 sí. Y yo también he estado leyendo sobre eso y dice que es realmente que tratan de, ¿no?, de hacer creer que todo eso sobre los zombies es mentira, ya. Ajá. Y quisiera saber también sobre el CETI. Ah, el CETI. Sí, sí. Ah, mira, mira, justo, es un tema que justo lo hemos conversado acá con mi productor, porque tú sabes de que el proyecto CETI, que es el proyecto a través del cual se trata de captar ondas radiales del espacio, a ver si captan transmisiones extraterrestres, ¿no? Tú sabes que acá en el Perú hay un CETI Perú. Más o menos, pero yo no tengo información sobre esos temas, sobre, este, que están buscando señales así, ¿no?, comunicarse, más que nada. Y, ¿sabe qué?, también me parece interesante, que me ha llamado bastante la atención y me ha asustado también, es sobre el calendario maya, doctor. Ah, el 2012. Que nos viene el 2012, qué pánico, de verdad, que yo pienso y yo tengo unos sueños, de verdad, bien alucinantes, ya, que yo seño que los zombies vienen, ya, y ya, sumar un montón de cosas horribles que, de verdad, que me he despertado hasta llorando, ya. Sí, pues, no, no es para menos. Me impresiona así una cosa tremenda, ya. Claro. Tengo yo acá una información, ya, respecto a eso, que dice que tiene bastante coincidencia con lo que ha ido pasando, ¿no?, y tiene, tiene que, dice que los mayas relatan que en el 2012 van a volver los dioses del cielo, y eso, ¿no?, podría decirse que vendrían los extraterrestres, porque yo hasta ahora no me explico cómo han podido construir semejantes pirámides, igual que acá también en el Perú, con las rocas inmensas que han podido poner, es algo increíble, ya. Sí, sí, bueno, pero yo te comento algo, este, Sheila, nosotros hemos tratado dos veces el tema del calendario maya 2012, con especialistas de México, y una de las cosas que yo puedo decir con total seguridad, es que el calendario maya es un calendario astronómico, pero el calendario... Sí, habla de las pleiades, ¿no? Habla de las pleiades, etc., pero ahí no hay mensajes de que va a acabarse el mundo, eso de volver los dioses son interpretaciones que se han hecho posteriormente, ¿ah? Dice, dice, en la mitología maya, el libro... El Popol Vuh. El libro Popol Vuh, dice que los dioses lo conocían todo y van a volver, pues, para esa fecha, así dice. Sí, pues, bueno, en realidad, en todas las mitologías antiguas, siempre se habla de dioses que son aparte de la cultura de la humanidad y que siempre se interrelacionan con los seres humanos, o sea, para mí que hay mucha evidencia de presencia extraterrestre a través de estas leyendas, aunque los antropólogos vean que no, pero hay cosas muy, muy interesantes, ¿ah? Pero, miren, ese tema de Ceti lo vamos a tratar de todas maneras, y la bacteria extraterrestre también lo vamos a analizar, Sheila, gracias por llamarnos. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿con qué tengo el gusto? Con Gustavo. Hola, Gustavo, ¿dónde nos llamas? De Cuentepiedra. A ver, cuéntanos, Gustavo. Te voy a decir dos cosas, eh. Sí. Ya, la primera cosa, un caso que tuve. Ya. Cuando yo me voy a acostar, cuando ya estoy entre sueños y ya despierto, siento como si... Siento que mi cama ya no estalla y me estoy cayendo poco a poco. Ya. Y no sé qué pasa. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, mira, Gustavo, no te hemos tratado ese tema también en una oportunidad aquí, el tema de la parálisis del sueño, estos fenómenos que se dan cuando uno está por dormirse o cuando está por despertarse, ¿no? Lo que en psicología se llama el estado inapómpico, el estado inagógico. Y bueno, los psicólogos dicen que son reacciones químicas del cerebro, ¿no? Eh, que es algo que ocurre en mucha gente, no hay que asustarse, etcétera, ¿no? Pero hay algunos casos que ya son interesantes, ¿no? Por ejemplo, relacionado con eso, hay personas que hablan de que... Pero vamos a interrumpirlo porque la hora y la hora en Radio Capital, y continúo. Y bueno, lo que te decía era de que hay personas que dicen que son, bueno, los psicólogos, los neurólogos, hablan de que estos son simplemente reacciones químicas del cerebro. Pero hay casos muy puntuales, muy interesantes. Hace poco conocimos a una señora que, como comentaba, que su papá soñaba de que, así como lo que tú dices, que había... En sueños el padre sentía que algo se posaba encima de él. Sueños, malas digestiones, etcétera. Pero un día, las hijas de este señor mayor vieron cómo el papá se hundía en la cama. Pero que se hundía en la cama. Entonces, cuando el papá se despierta, dice, ¿vieron al ser que se puso encima mío? No, ¿por qué? Yo gritaba y no podía despertarme. Pero le creyeron porque vieron cómo el papá solito se hundía en la cama. Entonces, hay cosas, hay fenómenos que todavía no tienen explicación y yo creo que van por el lado paranormal, ¿no? Pero bueno, ya te hablaré de eso más adelante. Que vengan las noticias.